Música Bienvenidos a Ale López en tu cocina Oigan hombre, este mes patrio donde vamos a comer todo lo delicioso Si quieres a la receta del pozole de puerco Aquí lo tengo en mi canal, delicioso, riquísimo Con su botanita Si quieres esos tamales rojos, deliciosos también Ahí mismo está y todo lo que puedas saber Aquí abajo están muchos videos de muchas recetas Bueno, vamos a comenzar hoy con esta sencilla receta Pero bueno, bueno Vamos a consentirnos, vamos a comer sabroso Bueno, yo hoy dije ¿Qué voy a hacer de comer? Y mi hija le encantan las tortas de pierna Esas tortitas que las compras, ahí donde venden las tortas Que hay de jamón, de salchicha, de hawaiana Pero en lo particular, la de pierna es deliciosa Y bueno, yo te voy a invitar a que la preparemos juntas Y con ese adobito tan rico que te van a encantar Vamos a hacerlo juntos, estas tortas de pierna Comenzamos Para comenzar ya tengo aquí mis ingredientes listos Aquí tengo 600 gramos de pierna de puerco Ya la corté en pedacitos para ayudar a cocer Para poner a cocer mi carne voy a ocupar Un cuarto de cebolla Hojitas de laurel Pimienta gorda Y unos ajitos aquí que tengo Esto es para poner a cocer mi carne Igual con sal Para mi adobo vamos a ocupar Dos dientes de ajo Un cuarto de cebolla Cominos Orégano Pimienta negra Y consomé de pollo Ocuparemos también Yo tengo aquí siete chiles guajillos Miren, aquí están mis chiles guajillos También vamos a ocupar cebolla En total va a ser una cebolla grande Y por supuesto no puede faltar nuestras teleras Que también ya están listas Y bueno, obviamente también vamos a ocupar un poco de aceite Y sal Comenzamos Yo tengo aquí ya mi olla con agua hirviendo En este momento le voy a poner ¿Se acuerdan de los condimentos que le dije que era la cebolla? Las hojitas de laurel, las pimientas y los ajos Esto le va a dar un buen sabor a la carnita Y le voy a poner sal suficiente Entonces voy a empezar a poner ya mi carne Para que se empiece a cocer Esto me va a llevar un ratito Vamos a tener un poquito de paciencia Para que nuestra carne se empiece a cocer De que se coza bien, perdón Sí, vamos a tener un poquito de paciencia Vamos a dejarlo con tiempo Para que la carnita se coza muy bien ¿Verdad? Todo debe estar muy bien cocido Y bueno, yo lo voy a dejar ahí Muy bien Y lo voy a tapar Esto me va a llevar probablemente Una hora o 45 minutos El cocimiento de la carne Bueno, seguimos con el siguiente paso Amigos, ¿qué creen? Se me había olvidado que teníamos que ponerle Una cucharadita de vinagre Este, en mi caso voy a ocupar vinagre blanco Esto es este, cuando vayamos a freír A moler nuestros condimentos Bueno, gracias Bueno, amigos Yo ya limpié mis chiles Ya los tengo aquí Ahora voy a ponerlos a asar Así Poco a poco ¿Se acuerdan de mis dos ajos? También los vamos a asar tantito Y el cuartito de cebolla También se va a asar Voy a poner a asar mis chiles Solamente sin que se me quemen Así poquito a poquito Tengo aquí ya un recipiente con agua Calientita y lo voy a dejar ahí Bueno, vamos a estar al pendiente Vamos a voltearlos De modo de que mis chiles no se quemen Solamente queden asaditos, ¿verdad? Igual, los chiles van a ser más rapidito Que la cebolla La cebolla sí tarda un poquito más Para que se hace Bueno, estos ya están aquí Y ya se van a hidratar Aquí en esta agua Y bueno, también estos Están aquí Mi carnita, ¿qué creen? Ya casi está lista Y en un momentito más La vamos a deshebrar Bueno Seguiremos asando mis chiles Y enseguida regresamos Amigos, ¿qué creen? Ya está aquí lista mi carnita Está bien cocidita Y la tengo aquí enfriando un poquito Porque la vamos a deshebrar Así bien deshebradita Como a nosotros nos gusta Y también aquí tengo ¿Se acuerdan? De la última cebolla Era una cebolla Ocupamos un poquito Para poner a cocer El, este, ¿cómo se llama? El, la carne Y bueno Esta otra parte La vamos a cortar Así como en medias lunas Y bueno Ahorita continuamos ¿Qué creen amigos? Aquí en mi licuadora Ya puse mis chiles Que estaban hidratados Mi pedacito de cebolla Y mis dos dientes de ajos Ahí están ya listos Ahora, ¿se acuerdan? De los condimentos Que habíamos dicho Que era el orégano La pimienta El comino Y el consomé de pollo Los voy a poner aquí directamente Y bueno ¿Se acuerdan? Que les había dicho Que íbamos a ocupar Un poco de vinagre Es más o menos Una cucharadita Que es lo que yo tengo aquí Porque ya se me acabó ¿Sí? Y le vamos a poner Yo le voy a poner Un poquito de sal También aquí Y se va a moler ¿Se acuerdan? Que pusimos a cocer La carne en esta olla Y esto que habíamos puesto Era cebolla Ajo Hojitas de laurel Y pimienta Bueno Esto le da el sabor Y es con lo que vamos a Moler nuestro adobo ¿Sí? Así de rico Lo vamos a moler muy bien Yo le voy a poner así Una más Esto que está aquí Se va a moler muy bien Y ya que esté listo Regresamos ¿Qué creen amigos? Ya está aquí mi salsita Mi adobo Tengo aquí mi carnita deshebrada Y mi cebolla también Por acá tengo un sartén Que puse tres Tres cucharadas de aceite Y voy a comenzar A poner la cebollita Que corté ya en julianas Aquí ¿Sí? Vamos a tratar de que la cebollita Se fría un poquito Cambiando Nada más el tono ¿Verdad? Que se ponga así como transparente Ay qué rico huele No hay como Estas cebollitas Bien sabrosas De verdad te invito A que prepares estas tortitas Puedes hacerlas para un día de campo Puedes hacerlas para ir un día a la playa O puedes para una reunión familiar No te va a costar mucho Es muy económico Y bueno Ahora sí que lo importante es La convivencia ¿Verdad? Y el amor que tú le pones A esta rica comida Bueno ya mis cebollas Ya cambiaron un poquito De color Entonces yo en este momento Voy a poner aquí la carne ¿Sí? Y la voy a mezclar igualmente Con la cebollita Y la voy a freír un ratito Y ya que esté frita Regresamos para dar el siguiente paso Esto es a fuego alto ¿Sí? Vamos a A que el sabor de la cebollita La carnita Y bueno ahorita Enseguidita vamos a continuar Regresamos ¿Qué creen? ¿Qué creen? Miren Ya mi carnita se estuvo friendo Así como un poquito doradita se ve Si alcanzan a mirar que se ve un poquito doradita Bueno miren ahí está Así es el punto en que a mí me gusta Ahora ya tengo aquí mi chile Que lo voy a poner directamente En esta rica carnita Y vamos a menearle ¡Wow! Huele riquísimo Vamos a menearle muy bien Vamos a que todos los sabores se incorporen En la salsita ¿Sí? Que se vea esto bien rico y apetecible Bueno yo lo voy a dejar ahí un ratito Tiene que quedar así como sequecito ¿Eh? No va a quedar aguado Porque es para tortas Entonces yo lo voy a dejar que hierva un poquito Y voy a dejar a rectificar los sabores Si hace falta que le ponga un poquito más de sal Se lo voy a poner Pero bueno Vamos a dejarlo un poquito más Regresamos Amigos que creen Vean que rico quedó mi adobo de puerco Delicio Huele increíblemente rico Me encantó Bueno yo tengo aquí ya mis chilitos en vinagre Que me hacen los ojitos Que también va a llevar mi torta Tengo aquí un poquito de lechuga de la china Que también ya está limpiecita y desinfectada Tengo mi mayonesa Ay que creen Este aguacatito lo partí Y así como que lo aplané Y solamente le puse un poquito de sal No es así guacamole bien Sino que es nada más aguacatito Con salecita bien rico Tengo aquí unas rodajitas de jitomate Y también cebolla No le voy a poner cebolla en esta ocasión Así nada más Con estos ingredientes Miren que ricura Y ya están aquí mis tortas Partidas a la mitad Ahorita le voy a poner un poquito De mayonesa a cada una Y ya tengo aquí un comalito Donde las voy a poner A que se doren un poquito Porque mis tortas deben de estar muy ricas Y enseguida Regresamos Que creen Que creen Vamos a comernos estas deliciosas tortas Las vamos a preparar juntos ¿Le parece? Vamos Tengo aquí ya lista Mi adobo de puerco Ya puse en mi comal Mi pancito Vean Ya está calientito Bueno Yo voy a comenzar Primero Voy a agarrar Mi adobo Y lo voy a poner Así directamente En el Este En la tortita Vamos a A este Así Bueno Yo en la parte La que va hacia arriba La que va a tapar A mí me gusta ponerle Ahí el aguacate ¿Sí? Así Vean Que rico Así me gusta Bueno Entonces Yo Ya tengo aquí Mi lechuga Así Mis dos Mis dos Jitomatitos Vean que rico Le voy a poner Su chilito verde Miren que rico Con sus Con su zanahoria Le voy a poner Un chorrito de vinagre Para que tenga sabor ¿Verdad? Y ahora Lo voy a tapar De esta manera Vean que rica Mi torta de pierna Fácil Económica Económica Fácil Económica Deliciosa Y bueno Preparada Con toda la limpieza Que puede haber En tu casa Con tus manitas Bueno Esta rica torta Veanla Que sabrosa Sí Vi Yo muero Por una mordida Pues yo ya me voy a Hacer los sonores Directamente Buen provecho Deliciosa Deliciosa Riquísima ¿Qué te puedo decir? Prepárala En tu casa Con tu familia Prepárala Dale ese gusto Esa ricura De lo que tú Estás haciendo Y a ellos Les va a encantar Y créeme Con muy bajo costo Vas a darle Comer a toda Tu familia Gracias por Continuar conmigo Gracias por Continuar En Ale López En tu cocina Muchísimas gracias A todas las personas Que se suscribieron A mi canal Muchísimas gracias De todo corazón Y bueno Seguimos En Ale López